Los extraereros, por ahí compadre, el señor Mario Cavazos, el señor Humberto Trejo, compadre, ahora carácter norteño Ok La recordamos Mario Zulli, aquí el conejito, ahorita se le echamos Ahorita sale el conejito con mucho cariño Nos vamos con esto Rápidamente se llama Reconciliación Los grandes éxitos de Corte Internacional Mucho cariño viejo para usted Gracias, hermano Los extraereros El imponente Carácter norteño Sobrinos, saludos Mámenes Quisiera convencerte que es mentira Que yo te traicioné con otro amor Pero mi orgullo me ha detenido Y no podrás gozar mi humillación A veces por caprichos del destino Le damos un pecado al corazón Me mortifica volver a verte y darte una segunda explicación Y no podrás gozar mi amor Y no podrás gozar mi amor En explicación Y mientras me castigas Te castigo Y sueñas con la dulce Reconciliación Avanzamos, avanzamos con otra melodía Para todos ustedes, todos los buenos amigos Están solicitando sus canciones favoritas Las recordamos Para toda la gente preciosa que está por ahí A través de las redes sociales Un saludo especial Vámonos con esta melodía También de los grandes éxitos de Corte Internacional La recordamos para todos ustedes El imponente carácter norteño Los extranjeros Se llama, se llama Somos ajeno Y le va, compadre Y hay la recta final Sé que me voy Por quererte Porque eres ajena Y yo soy también Y siento celos de verte Que vas por la calle Caminas con él Y de pensar que en tu casa También él te abraza Quisiera morir Y de pensar que él te ama Llorando en la cama No pude dormir No pude dormir Anoche soñando estaba Que contigo me casé Y después por la mañana Y después por la mañana Cuando desperté y lloré Cuando desperté y lloré La verdad de melodías Con Blociendo en esta noche Muchas gracias Muchas gracias No pude estar